Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y yo bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se que va a mi lado y digo que como enamorado Ella toma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, la lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta vela hay de cagón bonita Me pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá No caben pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te restentar comerte toda Fumaremos los dos, bye bye Nene, corto la setea y en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Poquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera más, mi mamá Desafáñate de lo que luego empapate de mi cuerpo mojate Usted sabe nervios, montate Que es lo que mi bebé en MSB Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailarte cerca Hoy es el día de estar soltera, le gusta el perro y bailarte cerca Y el ya... ¡Suscríbete al canal!